¿Cuál es la actividad de la Cruz Roja Hondureña filial Pimienta Cortés? Primeramente gracias Douglas por el espacio y también a la gerencia del canal porque siempre por su muestra de apoyo a nuestra filial de Cruz Roja pues el día de mañana viernes a partir de las 7 de la noche tenemos una importante actividad con el son de recaudar fondos para nuestra filial para la reparación de nuestra unidad de emergencia que en estos momentos se encuentra en mal estado el día de mañana se está presentando el más romántico de Honduras como es su eslogan, es Elmer Vides directamente de Tocoa para todos los pimienteños y alrededores ¿En qué local será esta actividad y si tiene un valor la entrada para este concierto? Así es, el evento será en el Centro Cívico Municipal de Pimienta Cortés que está ubicado justamente en el Parque Central el costo del boleto de entrada es de 50 lempiras en promoción que ya está en preventa, se pueden atender con cualquiera de los voluntarios de Cruz Roja y el día de mañana ya les costará 60 lempiras en lo que es la taquía Para la reparación de la unidad móvil, ¿cuánto es lo que ustedes necesitan? Un estimado de 25 mil lempiras ya que es un daño en el motor y es una unidad Land Cruiser año 2011 el cual pues el costo de los repuestos es elevado y queremos dejarla en muy buen estado recordemos también la importancia en la ciudadanía, ¿verdad? que es la única unidad de emergencia que nosotros contamos para el servicio del pueblo entonces nosotros necesitamos que el día de mañana la ciudadanía entera se volque a apoyar a Cruz Roja de Pimienta en este gran evento ¿Cómo están haciendo ustedes para las llamadas de emergencias? En estos momentos pues estamos recibiendo el apoyo de la filial de Potreríos Cortés y Villanueva Cortés y en todo caso San Manuel, ¿verdad? que son las filiales vecinas, nos están brindando el apoyo, ¿verdad? pero recordemos que en algunos casos las personas no cuentan con el dinero del combustible, ¿verdad? ese es un activo importantísimo la cual pues la Municipalidad de Pimienta ha absorbido por mucho tiempo y es ahí donde se encuentra alguna dificultad porque movilizar una unidad desde Potreríos o Villanueva ya es un costo, ¿verdad? entonces ahí se dificulta y a veces se queda en malestar con alguna parte de la ciudadanía por ello entonces por eso nosotros solicitamos que mañana Pimienta Entero y alrededor pues nos brinden esa colaboración y asistan a nuestro gran evento Ego que informa de Barrios en Cámara, Douglas Padilla, Villanueva y Noticias